¿Qué pasa si Morena es similar al PRI Ciudad de México? El Universal, después de los resultados electorales del pasado 1 de julio, la corriente interna iniciativa Galileos propuso disolver al PRD y convocar a los demócratas de todo el país a construir algo distinto y mejor. A través de un comunicado, los Galileos mencionaron que el PRD está en la peor crisis de su historia y la única forma de salir de ella es con una refundación radical que parta de cero. Hay que volver a empezar. Eso significa poner el registro al servicio de un nuevo proyecto en el que todo esté a discusión y se privilegie en todo momento el consenso para avanzar, señala la tribu en el escrito. Iniciativa Galileos está conformada por los exdiputados PRDistas Fernando Beláunzarán, Guadalupe Acosta Naranjo y Miguel Alonso Raya, entre otros. En la carta de 5 puntos, Iniciativa Galileos asegura que ir a una elección interna por la dirigencia, para que el clientelismo defina la correlación interna entre las diferentes tribus. Es no entender que no se entiende, estamos convencidos de que México necesita un cambio de régimen, eso no significa que arriemos nuestras banderas, al contrario, tenemos el derecho constitucional de seguir defendiendo nuestras ideas y hacer alianzas con personas y fuerzas que las compartan, expone el escrito. Además, consideran indispensable crear un poro que defienda la democracia, el federalismo, la transparencia, las libertades y los derechos humanos, al mismo tiempo que combata frontalmente y sin concesiones a la corrupción, la impunidad y la discriminación, que se plantee potenciar el crecimiento económico y reducir la agraviante desigualdad. Se necesitan en el país contrapesos efectivos y oposiciones responsables que respalden lo que consideran correcto sin dejar de ser firmes frente al ejecutivo todopoderoso y denunciar los errores, fallas e insuficiencias, definen. La iniciativa Galileo describe que ve con preocupación como la nueva mayoría legislativa de Morena, se comporta como la vieja mayoría PRI y está haciendo acuerdos inmorales como el ocurrido en el Senado de la República que permite a Manuel Velasco Coelho seguir siendo gobernador y senador electo, se han convertido en aquello que decían combatir. Agregan que es inadmisible la exultante impunidad del fin de sexenio. La liberación de Elvester Gordillo, la reclasificación de delitos para abrirle la puerta de la cárcel a Javier Duarte y el grosero desistimiento contra Alejandro Gutiérrez son una burla a la voluntad popular que clama justicia. Por eso nos preocupan las declaraciones del presidente electo en el sentido de que no se perseguirán los delitos cometidos por la administración saliente y cabra un borrón y cuenta nueva. No lo compartimos y nos parece pernicioso. Por eso preguntamos a Andrés Manuel López Obrador si hizo un pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto. Finaliza la misira.